En el verano de 1902, Diego Rivera fue a vivir a la ciudad de Toledo, la gótica y morisca ciudad de Toledo, que él ya había vivido en anteriores años. El Diego Rivera ya había vivido ahí y había pintado desde 1907, o sea, al año de haber estado por allá. Y se reencontró en la ciudad de Toledo con el pintor mexicano Ángel Zárraga, haciendo equipo con Angelina Veloz, que ya iba de pareja de Diego Rivera, y Ángel Zárraga, los tres alquilaron en Toledo una casa, la del número 7 de la calle del Ángel, que durante los años siguientes varias veces fue su domicilio, porque Toledo, pero sobre todo el greco que representa Toledo, atrapó a Diego Rivera por siempre, y por esa razón regresaba una y otra vez a esta ciudad. La casa que ellos habitaban estaba a pocas calles de lo que se conoce como la Capilla del Santo Tomé, que es la sede de la obra maestra del greco, el entierro del Conde d'Orgaz. Cabe decir que no solo la Capilla de Santo Tomé es significativa para conocer la obra de Toledo, están las obras principales del greco y por supuesto la casa que habitó. En Diego Rivera descubren las obras del greco un arsenal de elementos cubistas que ya había detectado, de alguna manera, a través de la obra de Zuluaga, a quien conoce recién llegado a Madrid. Pero lo más interesante de los tejados de Toledo, por ejemplo, es la reminiscencia que tiene Diego en relación a los tejados de su natal Guanajuato. De las pinturas toledanas que tiene Diego Rivera, que pinta entre 12 y 13, pasó de la figura a la geometrización y a una amplia facetización de los planos que ya se venía observando en las tierras quemadas de Cataluña. Es decir, su paso hacia el cubismo se daría ya en muy breve tiempo. Estos paisajes, los de Toledo, están firmemente delineados. Se nota su interés creciente por organizarlos de alguna manera tridimensional, pero además de una manera geométrica, pero no renacentista. Y esto condujo a Diego Rivera a considerar todas las formas dentro de unos planos que sí se alzaran en tercera dimensión, serían verdaderos cubos. Roberto de la Uní, al ser entrevistado por el pintor norteamericano Sam Halper, recibió de este el testimonio de lo que significa el aspecto cubista de Toledo y sus aledaños cuando describe a Diego Rivera y sus pinturas. Toledo, para los artistas de entonces, pero en este caso estamos hablando de Rivera, es un verdadero paraíso para un cubista. Allí, un pintor puede convertirse al cubismo, pues Toledo es una superposición de cubos colocados encima de piedras enormes, cubos de gran dramatismo, pero todo esto nada tiene de siniestro, al contrario, de estimulante para la creación. Para los extranjeros, Toledo significaba eso, pero para Diego era un espejo de su propia y natal Guanajuato. Guanajuato, como muchas otras ciudades que él conoció en la Ciudad de México, las ciudades mineras que estaban establecidas en cerros entre las montañas de las sierras de México. Para Rivera, la topografía no le resultaba sorprendente, pues es lo que decimos, que en su natal Guanajuato y ciudades como Jalapa, Taxco, Zacatecas, pues están levantadas entre colinas, parrancas y montañas. Al regreso de Toledo a París, Diego y Angelina se mudaron a un domicilio en el barrio de Montparnasse, en el número 26 de la Rue du Departes, en la planta baja, que tiene una planta baja y tres pisos. Él estaba en un segundo piso, lo que le permitía tener siempre una mirada desde su altura para lo que se estaba moviendo debajo de su balcón. En ese momento, la amistad del pintor polaco y judío Leopoldo Gottlieb y la mudanza a la Rue du Departes señala para Diego la incorporación de Rivera al círculo de la vanguardia parisiense. A su regreso de Toledo, Rivera se reunió con Zárraga, Freiman, otro mexicano, y Gerardo Murillo, Roberto Montenegro y Adolfo Best Mogart. Asimismo, se les unieron Ernesto García Cabral y Jorge Enciso. A este grupo de pintores y dibujantes mexicanos se sumaba Emma Best, hermana de Adolfo, que también era pintora. Diego recuerda, en sus palabras, que al regresar a Toledo dejó en el salón de otoño el retrato de Alsina, que también se conoce como retrato de español, y la samaritana. Best recuerda las pinturas toledanas de Rivera, mujeres con cántaros y paisajes, con cielos impresionistas, o sea, iba sumando de manera ecléctica las diferentes posiciones ante el arte que él había ya experimentado. Los paisajes toledanos de Diego Rivera son su personal forma de apropiarse de la estructuración con planos simples y de la tendencia al cubo, que lleva al cuadro desde su fase cesaniana. Se distinguen de los paisajes de Braque y de Picasso por la amplia concepción del espacio visto desde arriba, que a eso le gustó mucho trabajar esa composición que a veces decimos desde el lenguaje fotográfico en picada, desde arriba y no a la misma altura de los ojos o desde abajo. Los cerros y las colinas tienen perfiles angulosos, la paleta tiene un mayor número de matices con agudos contrastes. Esto es importante porque siempre va a marcar el cubismo de Diego Rivera, pese a que fueron pocos años y que fue tardío su incorporación al movimiento, lo hace distinguirse de las demás obras del movimiento cubista internacional. El paisaje de Toledo lo podemos apreciar dentro de las galerías de arte, pero sobre todo dentro de esa espléndida y magnífica colección de 37 obras de Diego Rivera que exhibe el Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizada.